Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se confirmaron en la entidad 348 nuevos casos de contagios de COVID-19, por lo cual la cifra de acumulados llegó a los 191.221. Al entrar a los 20 meses ya en contingencia sanitaria, permanecen como casos activos 2.732 pacientes que pueden contagiar y 686 bajo sospecha de haber adquirido el virus. En los datos de la dependencia estatal muestran que León confirmó 136 más, convirtiéndose una vez más como la ciudad puntera, seguida de Celaya con 45 e Irapuato con 27. A la vez que se confirmaron nuevos casos, también se incrementan aquellos pacientes que lograron salir del virus. Actualmente suman 175.669 recuperados. La dependencia también confirmó 17 fallecidos más, por lo que se suman un total de 13.092 víctimas que ha cobrado esta pandemia. La víctima más joven era originaria de Celaya y tenía 38 años, no se encontraba vacunada con ninguna dosis. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En medio de cuestionamientos, Mario Méndez Manrique fue designado como director del Instituto Cultural de León en sesión extraordinaria del Consejo Directivo. La votación se dio con seis votos a favor y tres abstenciones. De forma preliminar, algunos integrantes de la Unión de Artistas de León enviaron una carta a petición a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos para que se ponderara un perfil que emane del talento local, además para abrir espacios a los artistas de León dentro del Consejo. El jueves, por medio de la cuenta de Twitter Comunidad Cultural de León, pidió expresamente que no se nombrara a Mario Méndez por no contar con el perfil. La terna que votó el consejo, que será renovado en las siguientes semanas, estuvo integrada por Mario Méndez Manriquez, por Jorge Trujillo Ortiz, el actor, locutor y productor, y Mario Vázquez Cantú, quien fue enlace con organizaciones de la sociedad civil en materia de cultura para la integración de propuestas al presupuesto de egresos de la Federación. Por medio de un comunicado, la autoridad informó que Mario Méndez es artista plástico, investigador y consultor de moda, con una amplia experiencia en la generación y aplicación de contenidos de arte y diseño. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Debido a una reducción de 7 millones de pesos en el presupuesto, el patronato de la Feria de Navidad en Celaya, Puerta de Oro del Bajío, deberá ajustar la celebración de este 2021 a una de menores dimensiones que llevará por nombre fiestas decembrinas en la que se invertirán 2 millones de pesos. El patronato quería montar una pista de hielo, llevar eventos artísticos a comunidades, colonias y plazas públicas, además de contratar artistas para que se presentaran en el estadio de béisbol de la unidad deportiva. Sin embargo, Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya, reconoció que esto no será posible, pues no se dispone de las condiciones por las contingencias sanitarias, además de no tener los recursos. Dada las condiciones, estas fiestas decembrinas se realizarán a modo de verbena en el Parque Jimay del 15 al 26 de diciembre, que contará con actividades artísticas, culturales en barrios y plazas públicas. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.